Les saluda Héctor Mejía con su breve informativo de 8 News Now en Español. El Distrito Escolar ha decidido permitir que algunos estudiantes y maestros regresen a las aulas. El CCSD anunció que estudiantes de pre-kínder al tercer año comenzarán en un programa híbrido que consistirá en clases presenciales y a distancia a partir del lunes primero de marzo. Maestros podrán regresar a los salones de clase una semana antes para prepararse. El resto de los estudiantes tendrán que esperar hasta el segundo semestre. Mientras tanto, un grupo de padres han planeado una protesta afuera de las oficinas del Distrito Escolar. El propósito de la manifestación es pedirle al Distrito el regreso de los deportes para los estudiantes. Las actividades fueron canceladas debido a la pandemia. La manifestación está programada para las 4 de la tarde. Y el Centro de Convenciones abrirá el próximo martes como el segundo sitio de vacunas contra el coronavirus. El Distrito de Salud del Sur de Nevada administrará la instalación y, por ahora, únicamente estará abierto para personas esperando recibir la segunda dosis. Por su parte, el Distrito de Salud también está comunicándose con personas que ya fueron vacunadas para que acudan a este centro para recibir su segunda dosis. Se está ofreciendo una recompensa de $10,000 por información sobre los responsables de un masivo incendio que destruyó un complejo de apartamentos bajo construcción. Esto ocurrió la semana pasada cerca de las calles Tropicana y Fort Apache. Más de dos docenas de investigadores federales ayudaron en la investigación. El miércoles afirmaron que el incendio fue provocado intencionalmente y resultó en más de $30 millones en daños. Para información sobre la recompensa, puede visitar nuestra página 8newsnow.com. Y ahora, con el pronóstico del tiempo, las nubes y bajas temperaturas permanecerán en el valle para el jueves. También se anticipa lluvia para esta noche con al menos un cuarto de pulgada de lluvia pronosticada. La nieve se permanecerá en las altas elevaciones sobre las montañas. Para el fin de semana, empezará a calentar y temperaturas entre los cincuentas y sesentas para la próxima semana. Yo soy Héctor Mejía y este fue su breve informativo de 8newsnow en español.